Bueno, y ayer le presentamos el video de los padres que olvidan al niño como si fuera un celular. Familiares, bueno, lo olvidan los familiares en una tienda de conveniencia, esto en los límites de Chiapas y Tabasco. Bueno, esa es la otra parte del video, ya cuando se lo dan a los papás. Pero mire, antes que lo pudieran entregar a sus padres, hubo policías federales que le preguntaron al pequeño qué fue lo que pasó. Y así responde este pobre chiquitillo. ¿Qué me voy a tomar? ¿Qué voy a hacer de mi mamá? Ya, ahorita lo voy a encargar. Mi hermano, mi hermanita. Ya, ya, adelante, cálmate, por favor. Me viendo a ver si lo reconoce el carro, qué carro le sale. Sí, ahí va uno rojo y uno azul, ¿son esos? Pues bueno, ni hablar la inocencia de un niño, ¿qué voy a hacer sin mi hermanita? Exactamente, y es que a lo mejor para nosotros podría ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, solucionamos el problema, pero para un niño se le cae el mundo. Y además, un aplauso a los policías que realmente actuaron más humanamente que a lo mejor con el protocolo, porque el protocolo quizá podría indicar que lo tendrías que llevar a la delegación más próxima y ahí deslinda responsabilidad. Así es, Quique, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.